¿Los terremotos son castigo de Dios para una nación que está en desobediencia o son causados por el hombre? ¿Qué opinan, pastores? Uy, yo tengo también una convicción muy fuerte con respecto a eso. Y simplemente para no acaparar todas las participaciones, yo quiero decir, yo creo con toda la convicción de mi corazón que en Cristo Jesús, todo el castigo que nosotros merecíamos en este tiempo fue clavado en la cruz del Calvario. Así es que Dios no castiga en el sentido del Antiguo Testamento. Lo que sí puede haber son consecuencias que vienen como resultado de muchas alteraciones que nosotros le estamos haciendo al planeta. Y por supuesto, la creación misma está gimiendo, el planeta mismo está gimiendo, pero una cosa es que el planeta esté gimiendo a causa del abuso al que lo estamos sujetando y otra cosa es que Dios esté juzgando y trayendo un castigo como consecuencia del pecado. Cuando llegue ese tiempo, entonces sí, toda la gente va a decir que nos escondan las piedras de la ira de Dios, pero ese tiempo todavía no ha llegado según el entendimiento que yo tengo de esta dispensación en la que estamos viviendo. ¿Puedo decir algo? La Biblia claramente dice que así como nos acerquemos a los tiempos finales, van a venir diferentes situaciones las cuales van a tomar lugar que se llaman principios de dolores, porque no son los dolores de verdad, como acaba de decir Marco, los dolores de verdad vienen después, pero estos son principios de dolores, nada es abrupto en la vida, todo es paulatinamente un desarrollo hacia ese punto. Ahora bien, la Biblia declara que en los tiempos que entremos acercándonos al final, estas cosas van a suceder, sobre todo estas desgracias naturales, mismo Cristo las declara. Y la gente dice, bueno, la Biblia lo dice, Dios lo dijo, va a pasar porque Dios lo dijo, no va a pasar porque Dios lo dijo, va a pasar porque Dios lo vio, Dios ve el futuro, y él sabía que las sociedades iban a empezar a alejarse de sus principios de su corazón, y está escrito que lo que el hombre sembrar eso también va a cegar, así que va a haber una cosecha, y Dios veía que el hombre, la Biblia dice que en los tiempos de principios de dolores, lo bueno se le ha llamado malo y lo malo bueno, eso está pasando en las sociedades mundiales, entonces claramente, como lo malo está siendo sembrado, esa cosecha va a ser así, y va a dar el resultado de lo que está sucediendo en el mundo, así que no es que Dios castille, es que el hombre se lo ha buscado, porque mientras más se aleje del corazón de Dios, más siembra, y esa siembra va a darle su cosecha. Ahora, yo he pensado siempre, y aquí, a mí me preocupa a veces, porque sí, vemos en la palabra que ha venido el juicio de Dios en algunos momentos, para ciertas sociedades y todo, donde han habido este tipo de fenómenos y todo, creo que en Jesucristo estamos viviendo un nuevo tiempo, ¿verdad?, después del segundo Adán y todo, pero por lo menos a mí un pasaje que yo uso cuando, a veces me han preguntado esto, Primera de Reyes 19, el 11, dice, esto es cuando está Elías allá en el monte, ¿se acuerdan?, y entonces el Señor le dice, sal fuera de la cueva y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas, imagínense las rocas, delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y ahí vemos después que está la presencia del Señor, entonces yo creo que en el terremoto no está Jehová, es mi opinión personal. Pero en el caso de Silas y Pablo, después del terremoto quedaron libres, ¿verdad?, cuando la cárcel tembló, un terremoto, dice, quedaron ellos libres, entonces yo diría que hay algunos terremotos en los cuales sí está Dios presente, cuando Jesús resucitó, tembló la tierra, pero ahí puede ser, pero no dice que Dios mandó el terremoto y quedaron libres, nada más dice que hubo un terremoto y quedaron libres, entonces cualquier circunstancia Dios la puede utilizar, ¿verdad?, Sí, yo creo que aquí el punto es que no debemos de creer que un terremoto, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Ecuador, y sacar la conclusión, no, pues es que están bajo el juicio de Dios, por supuesto que no, es como pensar, esa persona lo acaban de correr del trabajo, ah, es que está en pecado, no, aquel le dio pulmonía, ah, es que está en pecado, entonces todo, todo lo explicamos porque todo el mundo está en pecado, pues sí, todo el mundo está, precisamente por eso vino Jesús a dar su vida en la cruz, para librarnos de la maldición y de la condenación en la que estábamos, pero si todo el tiempo vivimos bajo esa idea equivocada, entonces siempre vamos a estar en una inquietud en la que nunca vamos a poder disfrutar de lo que dice Romano 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y la paz es el estado en el que no estamos temiendo una represalia por nuestro pecado.